Muy bien, a ver, vamos a analizar de qué se trata esto, porque es una confusión enorme respecto no de cualquier fallo. Acá estamos hablando de un fallo que involucraría, ya no se sabe exactamente, pero hasta algunos días atrás involucraría el pago de 1.400 millones de dólares por parte de las ISAPRES a afiliados respecto de cobros excesivos que se habrían aplicado durante una larga cantidad de años por una aplicación abusiva de una denominada tabla de factores. Pero bueno, partamos por el comienzo. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que la Corte Suprema conoció de un conjunto de recursos que se presentaron por parte de las ISAPRES en contra de sentencias dictadas por muchas cortes de apelaciones en recursos de protección. Recursos de protección donde los afiliados estaban reclamando que las ISAPRES le estaban aplicando cobros que eran excesivos. ¿Y por qué eran estos cobros excesivos? Porque estaban aplicando cobros a partir de factores los cuales estaban fuera de aquellos definidos por parte de la Superintendencia de Salud en el año 2019 y que empezaron a aplicarse en abril del año 2020. ¿Qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema al fallar todos estos recursos dictó resoluciones los cuales generaban un cambio porque parecían señalar de que habían criterios que se tenían que aplicar de manera universal. ¿Y qué es lo que señalaban en estos fallos? Que fueron varios fallos que fueron dictados, como vamos a ver ahora en esta imagen, en contra de casi todas las ISAPRES del sistema. ISAPRES Colmena Golden Cross, ISAPRES Fundación Banco Estado, ISAPRES Vida 3, ISAPRES Ban Médica S.A., Nueva Vida S.A., ISAPRES Club Blanca S.A. y Consalud S.A. En este conjunto de ISAPRES. Ahora, ¿qué es lo que se falló? Se falló lo siguiente. Se dijo, mire, número uno, todas las ISAPRES deben contar únicamente con un plan base por cada contrato de salud y no por cada beneficiario. Uno de los dos componentes a partir de los cuales se cobran los planes de salud es un plan base. Y lo que se dijo, mire, el plan base es universal para todos. Eso es lo primero. Lo segundo, se debe ajustar el precio de los planes en el segundo componente, que es un componente variable que tiene que ver con la tabla de factores. ¿Y qué es lo que le dijeron? Miren, precio base universal para todos y tabla de factores, usted no aplica la que quiera. Usted solamente aplica la que se aplica a partir de lo señalado por la Superintendencia de Salud del año 2019 y que empezó a regir el 2020. Usted no puede aplicar otra cosa. Tercera cosa que dijo, mire, si usted ISAPRES le aplicó a sus afiliados cobros excesivos que van más allá de esa tabla de factores del año 2019 y que se empieza a aplicar el 2020, fijado por la Superintendencia de Salud, esa diferencia usted la tiene que devolver, señor ISAPRES. Y otra cosa muy importante, usted no puede aplicar la tabla de factores a nonatos ni a personas menores a dos años. Eso es lo que señalaba el fallo, todos estos fallos, fue un conjunto de resoluciones. Pero bueno, hubo una sentencia que era especialmente importante porque sí definía el sentido y alcance de esta decisión. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente ficha. Era una de las causas, fueron falladas todas en conjunto. La 16-630 de 2021. Considerando 28, mire, lo vamos a leer para que no haya duda. Este es el texto del fallo. Dice, la Superintendencia de Salud en ejercicio de su facultad de fiscalización y dentro del plazo de seis meses, determinará el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud. Insisto, de todos los contratos de salud administrados por la recurrente a los términos de la tabla única de factores contenida en la circular. O sea, ¿qué es lo que se dice? Mire, ¿sabe qué? A todos los contratos usted le tiene que aplicar la tabla de factores. A todos. Los que usted administre, señor ISAPRES. No especifica el que demandó, el que no demandó, el que estaba en China, estaba en China. No da lo mismo. Nada. A todos. Pero además, hay otro componente. Este es el considerando 28, ahora el número 7 de este rol 16-630-2022. ¿Qué es lo que agrega? Dice, la Superintendencia de Salud dispondrá además las medidas administrativas para que en el evento que la aplicación de la tabla única de factores contenida en la circular de la Superintendencia de Salud determine un precio final del contrato inferior al cobrado y percibió por la recurrida, o sea, la recurrida, que en este caso son las ISAPRES, recibió más. Entonces, las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no esté prescrito deben ser restituidas como excedente de cotizaciones. Eso es lo que señala. O sea, está claro de que por lo menos del tenor de este fallo se aplica a todos. Ahora, ¿cuál es el tema? Todo el mundo interpretó esta situación. Por eso es que incluso las ISAPRES dijeron, oiga, ¿sabe que nos están cobrando más o menos 1.400 millones de dólares y le vamos a tener que devolver a todos los excedentes desde abril del año 2020 cuando empezó la tabla de la Superintendencia de Salud? Oiga, es imposible, vamos a quebrar. Todos lo interpretaron así. Y se generó una ley corta que mandó el Ejecutivo, un proyecto de ley alternativo de los senadores Walker, Rincón, Chaguán, Macaya y Galilea. Y todos partían de esa base. Más aún, la vocera de la Corte Suprema, en una entrevista al Diario Financiero, el 16 de marzo, dijo esto. Escúchalo. Este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Y en consecuencia, la dimensión de eso, de cuántos son y en qué medida, depende de los tiempos, depende del grupo familiar, depende de la ISAPRE, del plan y de los factores que se aplicaron. Bueno, acá obviamente se dice con claridad de qué defectos generales, pero también hay una cosa de lógica, porque si no fuera defectos generales, entonces para qué ordenar que la superintendencia tenga que hacer los cálculos. Porque en el fondo los demandantes, o sea, más bien, los recurrentes es un puñado de personas y simplemente en ese caso se tendría que aplicar las normas generales para los efectos de liquidar lo que sea deuda en cada uno de estos casos. No sería necesario un plazo de seis meses para hacerlo, porque el monto no serían 1.400 millones de dólares, serían algunos millones de pesos eventualmente a las personas que efectivamente recurrieron. Bueno, todo estaba en esto, en la discusión de cómo se solucionaba este tema, hasta que el último domingo sale en la portada del diario La Tercera, la misma ministra Vivanco Vocera, diciendo lo siguiente. Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron. O sea, la verdad es que es una versión absolutamente distinta a aquella a la cual se había señalado. Ahora, claro, la ministra Vivanco es parte de la Tercera Sala que tiene que resolver esto, pero las salas de la Corte funcionan legalmente constituidas con todos sus miembros y con una votación, ¿no? Donde ellos tienen que pronunciarse respecto a este tema. Entonces, no le corresponde a la ministra, al parecer, ¿no? Tampoco tenía el apoyo, el conocimiento de los demás miembros de la Corte Suprema respecto a estos dichos, poder señalar esto según muchos. Ahora, esa es una controversia que también tiene, en todo caso, otro tema, ¿no? Un poco lo que decía Eli respecto de cuáles son los efectos de la sentencia. Yo es que, Mauricio, quedé impresionado con las dos versiones de Ángela Ivánco, la de marzo y la de ahora. Son dos personas completamente distintas. No se entiende que hace tres meses ella dice que es para todos, ¿cierto? En ningún momento dice, no depende de si usted demandó o no demandó, pero hoy día sí lo señala. Entonces, ahí uno dice... ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las pantallas de Vía X. Tiempos violentos ya está al aire. Qué curioso cómo actúa el delito, ¿no? Tras el anuncio presidencial de apoyar Vía Subdere al... El fallo de la Corte Suprema está pasado. Que la Corte Suprema se excede, que no corresponde. ¿Por qué argumentan aquello? ¿En qué se afirma que supuestamente el fallo de la Corte Suprema está excedido? ¿Y por qué esto podría... ¿Y por qué podríamos tener un vuelco en esta historia de la ISAPRE? Yo creo que acá hay dos problemas que son completamente distintos. Lo primero, ¿qué es lo que dice el fallo de la Corte Suprema, que se encuentra firme ejecutoriado, sobre el cual no hay ningún recurso en contra? O sea, ¿qué es lo que dice? Lo otro es si aquello que dice el fallo es adecuado legalmente. Y ese es otro debate. Respecto a esto último, donde se ha generado controversia. ¿Por qué? Porque tal como tú dices, y lo vamos a ver ahora en una imagen, hay una norma que es conocida por lo menos para todos quienes estudiamos Derecho, que es el inciso segundo del artículo tercero del Código Civil. ¿Qué es lo que dice esta norma? Dice, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronuncian. O sea, lo que señala es que los efectos de los fallos solamente se radican en las partes que intervienen en cada causa. Entonces, ¿qué es lo que han dicho muchas personas? Han dicho, oiga, ¿sabe qué? Con este fallo se está violando claramente la ley porque se vulnera esa norma. Entonces uno dirá, oiga, pero como la Corte Suprema está violando manifiestamente la ley, como todo en Derecho, y esa es la gracia, por lo menos a quienes nos gusta esto, puede ser no tan así. Porque hay otra norma. Hay otra norma que no es legal, que está con rango constitucional y que además es una norma especial, que es una norma que regula el denominado recurso de protección. Y fíjense lo que dice esta norma. Esta norma dice, también lo vamos a ver ahora en esta imagen, el artículo 20 de la Constitución, en una parte, sostiene que la Corte, conociendo este recurso, fíjese, adoptará de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Entonces muchos han interpretado que con aquello de restablecer el imperio del derecho, entonces la Corte tiene la posibilidad de ir más allá que el ámbito de las partes que han sido recurrentes y recurridas en esa causa. Y esto no es inédito. Porque fíjense, hay otros fallos que en el contexto del recurso de protección también han tenido efectos que van más allá de las partes. Un ejemplo, lo que ocurrió con Quintero Puchuncabí. Con Quintero Puchuncabí la Corte ordenó adoptar medidas que iban mucho más allá que las personas y organizaciones que recurrieron para resguardar los derechos de las personas que están afectados precisamente por una afectación arbitraria y legal al medio ambiente, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hizo? Fue restablecer el imperio del derecho. Bueno, pero más allá de cuál sea la interpretación, lo importante es honrar lo que dice un fallo. A mí hay muchos fallos que no me gustan de la Corte Suprema. Pero donde no cabe duda, más allá de que a usted le guste o a mí me guste un fallo de la Corte Suprema, es que hay que respetarlo. Y eso también incluye a los jueces. Y esto a partir del sentido y alcance real derivado de su texto, del texto de lo que se ha fallado. Y aquí parece que se estaría dando un vuelco que no sería consistente con lo que se ha declarado antes y sobre todo con el tenor literal de la sentencia. ¿Usted o no?